Hoy andando por el mundo, caminando sin parar, el camino de la vida, desde el principio al final. Se está acabando el camino, está llegando el final, y yo no sé cuánto daría, por un alto en el camino, y vivir un poco más, en este mundo divino, de lucha y felicidad, que todos tienen que andar. Si no te acuerdas, te voy a recordar, de aquel tiempo tan feliz, de aquel tiempo tan feliz. Cuando empiezo a pensar, de las cosas buenas que la vida nos da, al cabo de tantos años, todos nos marchiamos aún sin la verdad. Tiempo de amor, tiempo de amor, que no volverán ya nunca. Tiempo de amor, tiempo de amor.